Feliz día lunes para todos los amigos que nos están sintonizando, buena vibra, mente positiva muchachones, semana que se viene arrojando resultados positivos y por supuesto hay que estar bien pero bien preparado porque la información viene con las pilas nuevas, pilas recargadas, venimos con muchos aciertos a través de nuestro plan VIP, lunes 22 de marzo año 2021, estaremos hablando de cada uno de los encuentros pautados para el día de hoy, una totalidad de 8 encuentros comenzando la acción con Sacramento y el equipo de Cavalier, será el primer encuentro del día de hoy y estaremos culminando la programación con el juego entre el equipo de Atlanta y Clipper, así que bueno estamos llegando bajo la cortesía como siempre de nuestro portal web www.miparley.com vamos de lleno con lo que es la asesoría profesional, nuestro boquejo, nuestro audio explicativo para el día de hoy, como todos los días lo hacemos por acá con mucho esfuerzo, mucho cariño, para que ustedes tengan conocimiento de lo que se les viene en cada programación. Sacramento ante el equipo de Cleveland, Sacramento sigue siendo uno de los peores equipos defensivos en toda la NBA, mientras que el equipo de Cavalier es el peor anotador en toda la liga, es un juego que veo complicado, bastante parejo este partido, Cavalier viene de ganar anoche muy bien, lo vi ganar bastante bien a este equipo, por mi análisis estoy viendo con gran proyección a pesar de que el equipo de Cavalier es el peor anotador de la liga, veo con proyección la alta en este partido, así que hoy me está gustando la alta en el juego entre Sacramento y el equipo de Cleveland, Sacramento tiene 17 y 25 en la campaña, jugando fuera de casa tiene 8 y 13, mientras que el equipo de Cleveland en general tiene 16 y 26, me gusta la alta, 225 como promedio, 83% en la probabilidad, Oklahoma, Minnesota señores, Oklahoma, Minnesota, un equipo de Oklahoma que viene de sorprender al equipo de Houston, consideramos que podíamos sacar de perdedor al equipo de Houston en el día de ayer, pero no fue así, estuve viendo el juego completo y bueno, mi análisis final es que este equipo no tiene química, sinceramente no está compenetrado, no hay armonía y un equipo así prácticamente está predestinado al fracaso, el equipo de Houston que llegó a 20 derrotas de manera consecutiva, algo totalmente que parece mentira, pero es totalmente cierto, hoy enfrenta a Oklahoma el equipo de Minnesota, ambos equipos metidos entre los 10 peores anotadores de la NBA, Oklahoma posee 9 y 2 la alta en sus últimos 11 partidos con 0 días de descanso, recuerden que viene de jugar en el día de ayer, y Minnesota con 4 y 0 la alta en sus últimos 4 partidos con 2 días de descanso, me gusta la alta, anotación en este encuentro con una probabilidad de 78%, los amigos que nos están escuchando, como siempre les pido la colaboración, denle me gusta, me gusta, me gusta la manito con el dedito hacia arriba para que por supuesto nos colaboren y sigamos ahí avanzando, también denle me gusta, suscribirse, suscribirse aquí abajo, botón rojo que tiene eléctrica blanca que dice suscribirse, denle un click allí para que se una de manera gratuita a nuestro canal y todos los días le va a llegar una notificación, si usted tiene la aplicación y está conectado a YouTube a través de su teléfono celular, le va a llegar una notificación a su teléfono, donde le dirá allí cada vez que montemos un nuevo micro informativo, así que muy pendiente, únase a nuestro canal que es totalmente gratis y estará colaborando para que cada vez sigamos sumando seguidores, a través de esta importante red social, así que únase, 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 aquí abajito, botón rojo, letras blancas, para que nos colaboren allí siempre, ya tenemos 6410 seguidores o suscriptores, como ustedes prefieran a través de YouTube y bueno, vamos a seguir creciendo, vamos rumbo a los 6500 seguidores con la colaboración de todos ustedes, así que continuando señores con la buena información para el día de hoy, lunes abriendo semana, una semana aniversaria para mi persona, el próximo día viernes estaré de cumpleaños, cumpleaños número 36 con el favor de Dios, con la bendición de Dios y bueno, esperando que esta sea una semana, estamos obligados porque no solamente que estaré de cumpleaños, sino que tengo un compromiso y es algo que yo me he propuesto, me he propuesto que si esta semana, yo estoy de cumpleaños, vamos a tomar como una semana aniversaria y al mismo tiempo la vamos a tomar también con esfuerzo, con mucha buena información, como una semana victoriosa, venimos de una semana muy buena, la que culminó en el día de ayer, estuvimos bastante bien con la asesoría y esta semana tiene que ser mucho, pero mucho mejor, así que tengo ese gran compromiso señores, una competencia propia de mi, para todos ustedes que salgan allí favorecidos y con grandes beneficios, hoy continúa la promoción, hoy continúa la promoción, usted paga toda esta semana y va a estar jugando hasta el 31 de marzo, ya para el opening day, se nos viene la MLB que también asesoramos a lo grande, y en el mismo nivel como lo hacemos con la NBA, anótese a la promoción de esta semana para que juegue hasta el 31 de marzo, mi contacto VIP, más 584127640963, continuando con ese buen pronóstico para el día de hoy abriendo semana, charló ante el equipo de San Antonio, juego con muchas variantes, ya ellos se enfrentaron y ganó San Antonio, de visitantes 122 a 110, este partido encaja perfecto para el equipo de las espuelas, vienen jugando bien y con precocidad en las primeras de cambio, nos alinearemos con este equipo en el día de hoy, me gusta bastante San Antonio Runline a mitad de juego, dando dos puntos y medio, me gusta en este encuentro, un equipo de San Antonio que viene jugando de manera sorprendente, viene jugando bastante bien, 22 y 17 en la campaña, de local 10 y 10, hoy con 85% de probabilidad, Boston y el equipo de Memphis, Boston, Memphis, señores, Boston tiene 21 y 21, es su marca global en la campaña y a domicilio, no lo ha hecho bien, tiene 8 y 14, Memphis juega en casa donde posee 10 y 13, en lo que va de temporada, en su totalidad en general, juega para 19 y 20, en esta temporada 2020-2021, anotan al mismo ritmo y defienden de la misma manera estos dos equipos, similares en esos departamentos, prácticamente por análisis profundo, de verdad que a mí me está gustando mucho el equipo de Boston, aunque es un favorito frío, dando un punto, juega en la carretera, a mí me está gustando este equipo en el día de hoy, y lo vamos a indicar allí, RUNLINE-1, con probabilidad de 81%, atención, atención señores, con este comentario que les voy a hacer a partir de este momento, pendiente, pendiente, por ahí nos están clonando la asesoría señores, allí, bueno, los que nos están escuchando a través de YouTube, van a tener la posibilidad, en este momento ya tienen a la vista allí, una imagen que hemos captado, un usuario por allí, se está haciendo pasar allí, bueno, prácticamente, por lo que es mi persona, pero eso sí, mi único punto de contacto, ya usted lo conoce, más 584127640963, este elemento, que es un estafador, un clonador, nos está plagiando la asesoría, fíjense en la imagen, lo que nos están viendo a través de YouTube, la manera como viene, indicando la información, colocando prácticamente, las mismas asesorías, cada vez que pegamos Parley, él también coloca, ese resumen, como lo hago yo, donde coloco, la celebración, él coloca tickets, obviamente, pero con la misma asesoría, es increíble, porque, uno no puede decir, bueno, puede ser que, que no sea, la que no te esté clonando, pero es que, si lo está haciendo, porque ya hemos, indagado a profundidad, y el hombre nos está, prácticamente, plagiando la información, tiene que ser, que hay alguien, metido en el grupo, de repente, es el mismo, con otro número telefónico, y está pasando, y atrayendo clientes, a través de Facebook, él se, él publica, más que todo, en algunos grupos, en Facebook, entonces, por allí, está, beneficiándose, se está lucrando, prácticamente, con nuestra labor, yo me encargo, de analizar, desde la, bueno, prácticamente, las 5 de la mañana, todos los días, pendiente, durante el día, de lo que es la asesoría, y bueno, él nada más, que se lleva, la información confirmada, la corre, se le indica a sus clientes, y bueno, está ganando, prácticamente, sin hacer nada, y fíjense, coloca, términos que yo utilizo, que hubo jugada millonaria, fíjense, que aquí puso, de que tenía, siete viernes consecutivos, eso lo puso, el día sábado, esa publicación, la capturamos, el día sábado pasado, antes de ayer, de que, viene pegando, en siete viernes consecutivos, prácticamente, lo mismo, que vengo haciendo yo, y pendiente, porque ahí tienen, el número telefónico, termina en 9592, es un Movistar, 0424, para que no caigan, y sobre todo, aquí abajito, en la descripción, de este video, les voy a dejar, el enlace, para que lo denuncien, a través de Facebook, y lo bloqueen, se llama, Frank Parley, VIP, ahí les estoy dejando, el enlace, señores, de corazón, le pido, la colaboración, para que me, me aporten, ese granito de arena, y para que lo saquemos, de circulación, ya estamos, también metidos de lleno, con algunos, indagando, ya sabemos, ya que el hombre, está ubicado, en la capital, ya tenemos, ya tenemos un trabajo, bastante adelantadito, por allí, un trabajo minucioso, de investigación, señores, así que bueno, lo vamos a capturar, bueno, tarde o temprano, pero sobre todo, queremos que lo bloqueemos, del Facebook, aquí abajo, está el enlace, aquí abajito, no se me pierda, colaboreme allí, si no me le dan, me gusta el video, no se una al canal, colaboreme ahí, para que lo denuncien, a través, de Facebook, para que lo saquemos, de circulación, agradecido, por todos los que nos colaboran, allí, diariamente, continuamos con el buen pronóstico, rapidito, señores, Indiana Milwaukee, la alta, me gusta acá, en 2-3-2, como promedio, 79% en la probabilidad, la defensa de estos dos equipos, van al mismo ritmo, prácticamente, lo que resalta, es el poder ofensivo, de Milwaukee, este poderío ofensivo, que tiene este equipo, de los Bucs de Milwaukee, que ocupa el puesto número 2, en toda la NBA, hay tendencias muy fuertes, para muchos puntos, fíjense que Indiana, tiene 9-2 la alta, en sus últimos 11 juegos, fuera de casa, también Indiana, al igual que Milwaukee, entre ellos dos, tienen 10-0 la alta, en los últimos 10 lunes jugados, bueno, prácticamente, un camino abierto, para que hoy también, se dé la alta, en este partido, nuestro VIP, promoción, promoción, 20 cupos, y vuelan como pan caliente, señores, promoción, usted paga esta semana, y va a estar jugando, hasta el 31 de marzo, nuestro contacto, más 5-8-4-12-764-09-63, para que se lleve, toda la información ganador, una semana especial, una semana especial, la semana, bueno, hablando de especial, la semana pasada, hubo parley especial, de la semana, hablando del estafador, del clonador, del, bueno, del plagiador, ahí tuvieron, la información, del día, viernes ganadora, y él también hizo, referencia, a ese tipo, de asesoría, así que, muy pendiente, que en este mundo, y bueno, hay mucha gente, pendiente de eso, de estafar, de robar al prójimo, bueno, en eso es lo que yo menos pienso, lo que es la diferencia, de uno tener principios, y valores, señores, yo me quiero ganar algo, le echo camiones de bola, con luz propia, sin opacar a nadie, sin poner en el piso a nadie, sin quererme favorecer a raíz, a costillas de otro, de un huevón, como dice uno, acá en Venezuela, uno se tiene que ganar, su dinero, su billete, bueno, con el sudor, de su propia frente, echándole camiones de bola, señores, de verdad que este tipo de personas, son los que prácticamente, tienen el país en el piso, hay que decirlo, no solamente hay problemas políticos, acá, de políticas, acá en Venezuela, sino sociales, sociales, señores, que es peor aún, porque esto no se cura, yo no creo que este tipo de inconvenientes, mentales y sociales, se curen, a corto o largo plazo, yo lo veo bastante dificultoso, continuando con la información, Toronto y Houston, me gusta Toronto, a mitad en el día de hoy, en comparación, bueno, Toronto, domina, al equipo de Houston, en casi todos los departamentos, anotación, defensa, robos, bloqueos, y bueno, pare de contar, Toronto va completo, sin bajas importantes, en el día de hoy, un equipo que llega con marca, de 17 y 25, en la campaña, de visitantes 9 y 15, Houston, con 20 derrotas, bueno, está templado este equipo, 20 derrotas, de manera consecutiva, señores, y los amigos que nos están escuchando, están escuchando este audio, a través de, las redes sociales, a través, de WhatsApp, a través de Telegram, que desee colaborarme allí, para que bloqueen en el Facebook, a este elemento, bueno, pídame el enlace por privado, yo le paso ahí la descripción, facilito, le voy a pasar una explicación sencilla, lo que va a ser, y está muy fácil, para que nos colabore, de corazón, necesitamos la ayuda, en este caso de ustedes, todos los días, yo los ayudo, prácticamente con nuestra guía, y bueno, hoy el que toca la puerta, para pedir ayuda, es mi persona, así que bueno, esperando allí, me echen la manito, muchachones, pendiente hoy día, lunes, porque sigue la promoción, sigue la promoción, sigue la promoción, de nuestro plan VIP, 20 cupos, y vuelan, 20 cupos, para el día, de hoy, en este juego, bueno, Toronto, me gusta, run line a mitad, con probabilidad, de 87%, Utah Jazz, y los toros de Chicago, visiten, www.miparley.com, nuestro contacto, directo para el VIP, la promoción, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63, el Utah Jazz, hoy se ve grande, ayer indicamos, al equipo de los toros de Chicago, como jugada VIP, se nos dio, run line, bueno, ya sigue metido, entre los mejores 5, en anotación y defensa, es un equipo fuerte, podrían aprovechar hoy, la baja defensa, del equipo de los toros de Chicago, que es uno de los peores, equipos defensivos de la liga, así que me gusta el Utah Jazz, que sigue tronando, prácticamente en la NBA, con 31, y de visitante, sigue jugando muy bien, con 14, y 9, menos 9,5, probabilidad de 82%, nos está quedando, Atlanta Clippers, dele me gusta, 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 aquí abajito, a la manito, con el dedito, hacia arriba, para que nos colabore, y también, una hacia nuestro canal, en YouTube, aquí abajito, botón rojo, letras blancas, para que le dé un click allí, le sale una campanita, y le dan un click, a esa campanita, ya me voy despidiendo, Clipper, me está gustando, en este juego, enfrenta a Atlanta, Clipper estará jugando, de local, estará jugando, en Los Ángeles, Atlanta mantiene, buen nivel, en la temporada, con 22 y 20, en la campaña, y como visitante, bueno, aceptable, 11 victorias, y 11 derrotas, el equipo de Clipper, bueno, con gran nivel, sigue exhibiendo, muy buena marca, 27 y 16, en la campaña, y de local, 14 y 6, me gusta, el equipo de Los Ángeles, Clipper, ya ellos se enfrentaron, ellos se enfrentaron, en enero, y ganó Atlanta, 108 a 99, pero les digo una cosa, ese día, no jugó, Kawhi Leonard, y no jugó, Paul George, en ese partido, así que hoy, la historia cambia, hoy será un juego, totalmente distinto, diferente, y por supuesto, la información confirmada, se la estarán llevando, a las 5 pm, hora de Venezuela, todos nuestros clientes VIP, son más de 100, ya vamos rumbo, a los 150 clientes VIP, más los que se unan, en el día de hoy, bueno, prácticamente, estaríamos alcanzando, esa cifra récord, porque la confianza, se incrementa, y los clientes, bueno, siguen uniéndose, a nuestro plan VIP, que tengan bonito lunes, feliz lunes, para todos, semana bendecida, señores, se viene mi cumple, número 36, estaremos celebrando, a lo grande, esta semana, bueno, prácticamente, estoy obligado, con doble compromiso, a que tengamos, una semana impecable, extraordinaria, ganadora, y ganadora, me despido, quienes hablo por acá, como de costumbre, mi persona, yo, mi mutiola, este audio, lo pueden difundir, a través de todas las redes sociales, a través de los grupos, en WhatsApp, los grupos, en Telegram, y por supuesto, allí, dándole aquí, a la manito, en YouTube, todos los amigos, que estuvieron pendientes, de este micro, informativo, gran semana, para todos.